No se busca un enfoque teórico, ni se invita a expertos, nadie es un experto cuando, por una causa u otra, se enfrenta a la muerte. Es un tema en el que todos podemos aportar opiniones y experiencias, y todas ellas son válidas. Estefanía Lemiere, otra de las organizadoras, expone a F uno de los problemas de estos encuentros, muchas veces lo primero que encontramos es rechazo cuando planteamos organizar un café mortel. Eso complica la continuidad y regularidad de las reuniones. Y para alguien que se esté enfrentando a una pérdida reciente, una reunión al mes no es suficiente, para evitar que hablar de la muerte se convierta en un tabú. Los cafés de la muerte proponen una conversación libre, franca y honesta en torno a lo inevitable, repensar el sentido de la vida y entender que la muerte no tiene por qué ser una catástrofe. Al final, la muerte nos espera a todos concluye Lemier. La muerte nos va a hacer.